de los Franzani, llegan con Infames, para quitar la fama, honra y estimación a quien lo merezca, en la Z. Yo estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire, infames, infames cerrando la semana, que bueno, por fin, como estas? Muy bien, estoy muy feliz, porque es día viernes, y nuestro cuerpo lo sabe, estamos acompañados de Max, del Bar 7 Negronis, que nos viene a acompañar, miren las maravillas que tenemos, o sea, amigos personales, de hecho después vamos a terminar allá, íntimos, hoy nos vamos a ir gateando después de esto, es que mira, que hay de bueno hoy? Sí, trajimos traguitos, bueno, trajimos traguitos tropicales, uno es café del mar, se hace con mango, maracuyá, naranja, ron, trajimos obviamente Negroni, un tipo de sour con Saint Germain, que es el jardín de los aviadores, un poquito floral ya para ir despertando, con gin, y para algo más fresco, para los más, no sé, clásicos, un rico gin and tonic, ¿me parece bien? Y además son como todos, como tragos, pese a que son clásicos, como súper, como cool, están súper de moda Max, cuéntale la historia de esos vasos, de esos vasos que me estáis contando recién Los vasos tiki, estos vasos que son bien grandes Tiki, tiki se llaman Son tiki, son de la isla de Hawái, los hacen a mano, imploran a sus dioses y los van tallando en estos vasos, con sabores y licores bien especiales y bien especiales Pero es que me lo imaginé, porque no podía haber sido, haberse fijado mi compañero Ítalo en otro tipo de vaso, si no tenía algún tema nativo, charangolila, relacionado al folclor, a los orígenes de alguna cultura O sea, no podías, ese vaso por ejemplo no podía ser, tenía que ser y le encantó, de hecho los tendría, yo creo, te voy a hacer un regalo así ¿Flores para mí? Es que llegaron los jubiles, pero llegó Alejandro y Antonio y llegaron con flores, pasen por favor cabros Con razón, los músicos tienen tanto éxito con las mujeres, ay me encantaste, gracias Qué buena, qué buena, qué buena que un hombre le regale flores Bienvenido, mire qué lindo y además somos inclusivos Hola, qué tal El barcito de Negroni, en donde vamos además de tocar su música increíble Vamos también a leer el alma, el espíritu, el alma Perdón, es que se me, es que perdón la tele, pienso que estoy con sola, pero Bueno, decía, o se me escuchó, o no se me escuchó No se escuchó, repite todo Lo que estaba diciendo es que a los chicos que además de escuchar su increíble música, sus letras, en fin Vamos además a alegrar el corazón con su música y el alma y las penas con el barcito de Negroni Bueno, estamos con Alejandro Venegas, voz y guitarra y Antonio Novoa, trompeta de los Jules Pover ¿Cómo están cabros? Muy bien Oye, qué honor tenerlos acá, qué bueno Muchas gracias por la invitación ¿Verdad? No No mentiría ¿Cómo? ¿Qué cosa? Que venían desde Concepción Ah Ustedes son penquistas Sí, sí Pero bueno, me gusta la palabra penquista Ícono de Concepción, pero entienden que están radicados ya acá en Santiago Sí, hace un par de años ¿Un par de años? Sí ¿Qué tiene Concepción, que salen todos los grandes músicos chilenos de ahí? El río Vío Vío ¿Puedes decir? ¿Es verdad o es un mito que Concepción es en la cuna del rock? En Santiago, en Chile digo Cacha de Santiago, se me sale Santiago Es verdad que es cuna de rock Así como también de jazz Por acá De jazz, claro Sí, así como que estuviéramos como una conferencia de prensa Como conferencia de prensa Además de cuna de rock, es cuna de folclor, de jazz De grandes poetas De grandes bares Te confieso algo, yo mi sueño, no lo logré, como todo casi en mi vida Era estudiar en la Universidad de Concepción ¿Por la carrera? No, porque esa universidad ¿Quieres ingresar al MIR? A lo mejor hubiese terminado eso Pero yo fui a conocer la universidad y quedé fascinada con el lugar, con toda la onda Bueno, no me resultó lamentablemente me quedé en Santiago Pero, claro, tienen una mezcla muy rica Concepción Aparte que son, tienen Bohemia Que tiene un poquito ligado al puerto Tienen el Bío Bío Tienen, qué sé yo Tienen un montón de cosas que yo considero que son Súper fantásticas Súper fantásticas Súper fantásticas Y le decía a mi amigo ¿Estás malo? Sí, son de acá Yo Luis Popper Están llevando 10 años más Más o menos Y después nos fuimos a carrer a un bar Después de estar acá Y estaban ustedes Estaban ustedes Y ahí casi nos olvidaron más los libros Popper ¿Qué estábamos haciendo ahí? Chupando está Porque No veros con nosotros No veros con ustedes Oye, además No sé si se escuchó Cuando entregaron este gesto No solo a mí Sino que a Ítalo De estas flores Qué lindas ¿Sabes qué han venido? Harto artista acá De renombre Y nunca habían tenido Alguien Aparte de prestarnos Su voz y todo Y su arte Y nos por pelar Pero nunca alguien Nos había traído un regalo Siempre nosotros lo regalamos Así que Muchas gracias Me caen bien Oye, aparte que estamos Ojo que estamos Con dos de los integrantes Ah, no te querías ¿Verdad? Por favor Por favor Ábre tu casa O te gafas O te Qué buena Oye, ojo que estamos Con Yo creo que dos De los sonidos Más reconocibles De la banda Que es la voz de Alejandro Y la trompeta Porque es una banda Con trompeta Sí, yo sé Es una de las dos Excelente Uy, qué lindo este Miren Son los dos bonitos Pero encuentro que Esto es Fuera de serie Esta carátula Es muy bonita La hizo una amiga De Concepción Claudita Muy bien Muy linda Me encanta Vintage Total Es todo mi estilo O sea, de hecho La tendría en mi living Como cuadro Te juro Mira qué lindo Está bueno Está buenísimo Se agradece Yo soy seguidor de ustedes Lo he visto Hartas veces en vivo En distintos lugares Sí, pues nos hemos encontrado Así que se agradece Les parece que hay una canción De Samantha Navarro Una uruguaya Esta mujer Tupperware Mientras ustedes se enchufan Claro Desenfundan Y conversamos Y cantamos Genial Ya Samantha Navarro Mujer Tupperware De Uruguay Ella hundió su cabeza En un trapo de piso Buscando una limpieza Y orden interior Vació Todos los cajones Urgó Bajo el sillón Él la miró con asco Como a los insectos Ella pegó un botón En su saco de sport Mujer Tupperware Mujer Tupperware Perfecta en tu casa Mujer Tupperware Quien te recatará No vino la empleada Toda la semana No llamó Ni avisó No se supo Más nada Limpió Todas las ventanas Mujer Tupperware Mujer Tupperware Mujer Tupperware perfecta tu casa, mujer, tupperware, quien te recatará. Les doy el diario cansada, lo espero mi moza, busco en un coñac un poco de emoción. Lloró todas las lágrimas, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, dijo para sí. Mujer, tupperware, perfecta tu casa, mujer, tupperware, quien te recatará. Mujer, tupperware, perfecta tu casa, mujer, tupperware, perfecta tu casa, mujer, tupperware, perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es que se pasaron, de verdad. Oye, pero además de... Este día, este viernes, además de pasarlo bien y escuchar buena música, además está lleno de gestos porque recién nos acabas de preparar, Max, unos brebajes, unos elixir. Pero cuéntanos de qué se trata. Bueno, tú estás tomando café del mar, lo había dicho antes, es una mezcla tropical, tiki, con mango, maracuyá, naranja, falernum, que es un licor artesanal, que es lo que le da la categoría como tiki, es como bien místico. Tiene jengibre, almendra, sucarrón y, bueno, especias. Y otras cosas. Y otras cosas. Jengibre es bueno además para, bueno, la retención del líquido. ¡Ah, también! Y los jengibre como loca, todos los días. Sí, no, y nuestros invitados, bueno, tienen Negroni Barrel, que es el Negroni clásico de la casa, es un añejado, esta mezcla está hecha y se añeja dos meses en barrito. Así que lo disfruten. Ítalo también tiene el mismo líquido, café del mar igual. Oye Alejandro, cuéntame estos dos discos, estas son las dos publicaciones que tienen los Julius en este momento. Sí. ¿Qué discos es lo primero? Porque yo los conozco bastante. Pero para que el público también... Este es el primero Julius Fodder. Ajá. El homónimo. Con el signo de grabación al final. Sí. ¿Este es el primero? El primero. Muy bien. Eso se grabó el 2009. 2005 creo. Sí. Y el otro el 2003. 2013. 2012. 2005 cuando estaban nacidos. Al 2010 fue el terremoto en Concepción, tuvimos que posponer todo y grabamos el 2013. Y ustedes se están radicados en el Santiago, yo leía que hicieron un concepto de despedida de Concepción, que se llamó Voy y Vuelvo, una cosa así. No de Conci, sino que hacemos giras todos. Ya, ya. Entonces le pusimos Voy y Vuelvo, típico cuando íbamos a tocar antes. Ah, ok. Es la típica del hombre, Voy y Vuelvo. Y del músico por lo menos nosotros. Una de las mentiras más grandes. Voy y Vuelvo, voy y Vuelvo, dos días después. Voy y Vuelvo, préstame luca, solo la puntita. Porque ando... Las mentiras más grandes, chileno. Y de ahí nació el nombre de giras que hacemos cada cierto tiempo. Pudimos ir a Argentina, hicimos una gira en México y en Chile estamos girando todo el año. ¿Sí? Sí. Tirando. Lo que más nos gusta es eso. Está bueno tirar todo el año. ¿No es la pena cuando se tienen que ir? Sí. No tanto. Pero sí, cuando pasas mucho rato fuera de la casa, extrañas un poquito. ¿Cómo ha sido la respuesta en México? Porque el rock chileno suele tener buena llegada, es una buena plaza para los chilenos. Es súper buena y no solo el rock chileno, hay un montón de gente que escucha un montón de cosas, entonces es súper entretenido. Buenos para el carrete, los chiquillos. Tienen como cosas bastante comunes con los chilenos. Muy parecidas, muy parecidas a los chilenos, muy buena onda. Y ahí se genera el tiro de una buena conexión. Y son prendidos, son prendidos. Sí, queríamos descansar de repente. Yo no conozco México, es uno de los lugares que tengo como pendientes. A nosotros nos cuesta mucho conocer, vamos como de pasada. Sí, por lo tanto, claro. Pudimos ir un día a Tlaquepaque y probamos la cazuela de tequila. ¿Cazuela de tequila? ¿Cazuela de tequila? ¡Qué buena cazuela es eso! Era un jarrón de grea, como el pisco sour para nosotros. Y yo tenía el jarrón de grea con frutas tropicales y tequila. Mira, está bueno. No me acuerdo qué almorzamos, pero es lo que partimos. Buenísimo. Oye, ¿y vamos a poder escuchar algo para partir? Sí. Vivimos súper preparados. Ah, ya tienen el set list. Vamos a tocar. Le vamos a presentar una canción nueva. ¿Ya? Hace que te un poquito más. ¿Me acerco? Sí. Bueno, bueno. Es conferencia de prensa, acuérdate. Canción nueva. Esta no está en los discos. Ah, pero es una primicia. Sí. Sí, sí. Bueno, escucha algo que no esté editado todavía. Es dedicada a un bar que estaba en Tarcahuano. ¿A un bar? Está padre ese todavía. Está todavía, sí. Sí. Pao Pei. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el bar? El bar se llama Pao Pei. Y la canción se llama Pao Pei. Pao Pei. Esto es lo último de Julius Popper. Ah, pues. Buenísimo. Buena. Vamos. Un, dos, un, un. A mí me gusta el mar. Me gusta ver gaviotas en la playa, también me gusta el sol. Me gusta mucho el brillo de tu cara y se me parte el corazón. Si te imagino caminando por la arena, cuando la lluvia está jugando con él. Si te imagino caminando por la arena, cuando la lluvia está jugando con él, cuando la lluvia está jugando con él, cuando la lluvia está jugando con él. Y se me parte el corazón. Y se me parte el corazón. Pensar que tú también me extrañas todavía. Pensar que tú también, que tú también me sueñas solo el día. A mí me gusta el mar. Como las olas se sacuden de la estela y en su reflejo el mar Deja que naden todas las estrellas y se me parte el corazón Saber que no hay que enamorarse de sirenas Poder tocarlas solo en sueños es condenar Poder tocarlas solo en sueños es condenar Poder tocarlas solo en sueños es condenar No tenemos que hacer esto Pero yo llevo en los ensayos entonces llego con un negrón y ponte tú Y después me la aceptan y empezamos Oye Juan, ¿cuántas historias debe tener un bar? En este caso en Talcahuano para que inspire una canción como esta ¿Qué pasó en ese bar? ¿Lo conocieron? Me imagino ¿Qué no pasó? ¿Cuántas historias de ese bar? Me lo imagino ya como el bar de René en Santiago Yo no conozco el bar de René a todo esto pero me imagino Todavía me ha prometido mil veces que me va a llegar Todavía no lo conozco pero bueno ¿Cuál? El bar de René ¿Lo era? ¿Lo digas? Me falta calle, me falta calle Yo tampoco lo conozco Ah, entonces vamos Nos llevan Ya vamos todos Entonces nos vamos acá Pero ¿qué sucedía en este bar de Talcahuano que inspiró una canción como esta? No, es un bar que yo conocí muy de chico ¿Ya? Yo te tomaba de chico No, no Vendían pichangas Y un tío que era camionero Era una picada Sí, después de viajes largos pasamos a comer Son las mejores de las picadas del camionero Sí, sí, sí Y estaba justo al lado de la playa en Talcahuano Donde vivía mi abuela Y nosotros al lado jugábamos la pelota de chico Y la canción habla de un amor y de la playa y todo eso Y le puse papel A mí como que más me evoca a un amor de verano No, no pensé que estoy hablando Pero un amor como platónico Un amor de verano No se ofendan Pero es como eso Como muy dulzona Muy rica Muy sexy Muy... ¿Qué te pone, pollo, hombre? Te pone Somos muy románticos todos Está buenísimo Por suerte Buenísimo Les va a ir increíble con esta canción Oye, Antonio Esta canción de verdad es muy oreja además Muy oreja Antonio, Alejandro ¿Cómo ustedes definen O cómo se constituye el sonido El sonido de los Julius Popper? Porque entre tubos y la trompeta Yo... Tienen unos sonidos Y aparte es como... Para mí es noche Es música nocturna Es antro Es humo Es alcohol Tiene como... Ítalo básicamente Es bohemia Es bohemia No, no soy ningún vampiro yo Pero... Un de Brolok ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿O no se pusieron de acuerdo Para crear este sonido? En su inicio, por supuesto No hay como... Como fórmula Nos empezamos a... A lo mejor eso mismo La noche nos empezó a juntar Ya Y tocábamos Y tenemos un partido Mucho gusto en común Igual con música Hay harto jazz Perdón Tenemos mucho... Somos todos el mismo corral En realidad Claro Nos gusta harto el jazz Sí Está Jorge Arriega Y César Arriega Jorge en batería Y César en guitarra ¿Está tu hermano? ¿Tu hermano en el bajo? No, es mi hermano El Pato Venegas ¿Tiene harto hermano? No van a tener problemas Con los bunkers Somos dos hermanos Más nocturno todavía Este sonido, ¿no? Obvio me estoy yendo En la hora nocturna Con los Yurus Popper Pero yo lo escucho Como que eso me evoca Sí Es un poquito Lo que hacemos nosotros también Sí Cuando estamos trabajando Tocando Para arriba y para abajo Eso es Son historias de bares De repente Y además que una música Además de las letras Que siento yo Que además de ser oreja Como que te invita Que por ejemplo Si estás en un bar Puedes estar Estarla escuchando Y te puedes ir a la ola Con la canción O también puedes seguir conversando Y que eso me parece Muy bonito Y muy bien logrado Tal vez por eso A ti te suena Como un poquito Eso de Bohemio Mira que bonita Que buena lectura Le hiciste a la música De los Yurus Popper Muchas gracias Salud Salud pues Salud Oye Max Esto está increíble Esto está pero Deluxe Deluxe Bueno espero irme Caminando derecho Espero irme caminando Buenísimo Mira acá Sigue llegando tweets Danny Luke dice Oye que suenan rico Me vieron sed Oye está Estábamos viendo Este fue el Tú me dijiste El primero Este fue el primero Este fue el primero Si te tiro un nombre Así al azar O ustedes ya tienen El playlist Y sería muy barzúa La tres Es que el super single Que la maten ya Tuvimos que cambiar El nombre No me imagino Todo partido Mucho más chiquitito No oye tranquilo Tranquilo Todos tenemos esos problemas Mujer y hombre Así que ¿Y cómo se llama ahora? Que me maten ya Muy bien ya Ah si Le se da el cambio Mira que bueno A ver si me acuerdo Ya la gente no puede caminar En este país Ya literalmente Que me maten ya Me castiguen ya He jugado con su amor Me he burlado del dolor Que me atrapen ya Me castiguen ya Ya no quiero este dolor Ya no aguanta el corazón Un, dos, tres, un Que me maten ya Me castiguen ya He jugado con su amor Me he burlado del dolor Que me atrapen ya Me castiguen ya Que si yo la vuelvo a ver Ya no sé Ya no sé qué voy a hacer Pero vuelve cuando menos yo la quiero No, 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 no Vuelve y yo me pongo a tomar Vuelves cuando menos yo te espero Vuelves y yo me pongo a cantar No, 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 no Que me maten ya Que me maten ya Que me entierren ya Que si la vuelvo a encontrar Ya no sé qué va a pasar Oh, 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 oh Pero vuelves cuando menos yo te quiero No, 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 no Vuelves y yo me pongo a pensar Vuelves cuando menos yo te quiero Vuelves y yo me pongo a gritar Que me maten ya Que me entierren ya Ya no quiero este dolor Ya no aguanta el corazón Oh, 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 oh Daría cualquier cosa Por volverte a ver Se pasaron Les amo Les amo Lorena, han ganado una seguidora Pero fiel, fiel, fiel Una groupie, una calcetinera No, se pasaron Saludos Antonio Saludos Qué grande la trompeta Saludos Alejandro Pero qué bonita canción Se pasaron Un temazo Pero fuera de serie Qué ganas de ser ella Qué ganas de ser ella Qué ganas que se hubiesen inspirado en mí Bueno, en fin Oye, qué bueno que tengan La capacidad de ustedes Cómo lo hicieron para reaccionar a los tiempos Y acomodar, por ejemplo, el título de la canción El otro día estuvimos a Son muchos años Tuvimos a Jimmy Fernández Y estaba del mismo proceso Así adaptando a los tiempos Con la chica eléctrica Con la chica eléctrica Tiene 16, tiene 26, tiene 36 Va a terminar en 66 Y a la señora La señora Mira, porque ya Y este será ya Claro Como que no le metimos mucho más A las canciones Pero en particular De ese tema Así tuvimos que Claro Ahora, pero se entiende perfecto Que es un tema Absolutamente Que no tiene nada que ver con O sea, que no es No tiene que ver con Una agresión ni nada Es una canción de amor O sea Ojalá me mataran con esta canción La verdad O sea Verdad En este formato Porque yo Los he visto varias tocatas Tocatas con la banda entera Ya con la barraga Enchufados Por supuesto Es otro concepto De la banda Están invitados Por favor El 13 de octubre Amanda Ah, mira Buen lugar Por mi barrio Ya, pero de verdad De verdad Por favor Le voy a mandar Vamos, pero de seguro Hace mucho tiempo Que no ve la banda Es otra cosa Más barato Más barato No hay ahora Estos acústicos Generan una armonía Bien rica Claro Claro Más íntima Me gusta Mira, Cototo nos dice Uuuu Esa música genera sed Instantánea Uno más Iván Mendes dice Le vamos a pedir a Max Que rellene Hagamos un Iván Mendes nos dice Que grande Julius Popper Que toque a Juque Porfa Saludos Otro Seguido ¿Cuál es Juque? Esa es la primera Como un jardín ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? A ver El vaso Juque es un chocolate Ah, esa canción La presenté en un ensayo Como 19, 20 años Y llego con esta canción ¿Y seguro? No, yo venía contento Porque había hecho una canción Súper romántica Y todo Y estaban todos Estábamos todos Como en la onda No, teníamos que hacer Una banda de rock Entonces no les gustó mucho Y eso fue En realidad Que como a los tres ensayos Llegué con una garrafa de vino Pero con un plan ya predeterminado Chiquillos Todo cambia Sigarrito todo Mira, oye Pero escúchala Y la pudimos hacer La grabamos Y en los conciertos Muchas gracias Y en los conciertos Hoy por hoy Una de las que más nos piden Y todo Y es una balada Es una imperdible Tiene que estar O sea que hay que ponerlo a tono Mira, buena técnica Mira, la verdad Que lamentablemente Bueno, en las pautas Algunas nuestras La verdad que Vamos a hacer eso Así como Ya, vamos a vender el programa Y llegamos con una garrafa Sí, claro Hemos evolucionado Ya no es una garrafa Nos vamos con Max Quítalo, nos vamos con Max Ya no es una garrafa Tienen a Max Acá Claro Imagínate que es un artista del tema Es un artista del tema O sea, imagínate Bueno, salir ideas mucho más pulidas Sí, total Sí ¿Cómo fue la experiencia De la palusa? Que eso fue como Dentro del currículum de usted Es como Siempre aparece como La gran presentación Teníamos barra libre de whisky No nos acordamos Nosotros hemos tratado de De acordarnos Nos acuerdan de que no gano No, no Lo pasamos bien Es diferente Es como Era transmitido Por un canal de cable Claro Es muy diferente A lo que hacemos nosotros Habitualmente Entonces Como que nos sacan un poco Son geniales estas invitaciones Por favor Síguenos invitándose Pero nos sacan un poco De lo que hacemos nosotros Estar con cámaras Y Da un poquito lo mismo Cuando ya estamos tocando ¿Cachai? Pero ¿Y cómo fue la recepción? No se disfruta tanto Porque la palusa En el fondo Va de repente a ver ciertas bandas O va gente que va Porque va a No sé A lucirse con su outfit A sacarse la foto Para el Instagram Yo nunca he ido La selfie para el Instagram Esa es tío Pero este sale cara Como 150 lucas Tenemos que ir al bar de René Hay que ir al la palusa ¿Qué era el otro? Ah El bar de René Ya tenemos las tareas De los pendientes No Primero Amanda Amanda O primero René No primero Amanda Amanda 13 de octubre 13 de octubre Después del día de la raza Sí Ya Después nos vamos al bar de René Después no la palusa Como tiene Tocata El bar de René ¿No? No No Es un buen lugar para tocar Deberían No se nos acercan Sí, no hemos incursionado tanto Pero a lo mejor algún día Llegamos ¿Y dónde se está Y eso era Como un poco Todo muy vertiginoso Pero lo pasamos bien Ya Y cumplió el objetivo Ir a un festival grandote Y que un Un honor para nosotros Que nos inviten De partida Con Una bonita experiencia Un montón de bandas Que quieren estar ahí Y ¿Quién estuvo antes de ustedes? No, nos tiraron En un horario ¿Abrieron? A las 9 de la mañana No ¿Sí? ¿Abrieron? ¿Sí? A la hora de la esquina Ah, pero eso fue bueno Ah, la pregunta que has hecho La recepción fue buena Porque a ese horario Dijimos Ya hagamos un show Para la televisión Nos van a matar Nos vamos a tener público Y nos fue súper bien Llegó gente Qué bueno Tuvimos muy buenos comentarios La producción Así que Hicimos la pega Ahora no creas siempre Los productores Son mentirosos Pero yo doy fe Que ustedes son De verdad Que tienen unas letras Preciosas Aparte son muy buena onda Y estoy segura que Oye, pero después vienen No se hagan lo agrandado No, no Tienen que venir después Cuando Cuando quieran Ya, perfecto Y qué podemos escuchar Ahora que Ítalo Ya, pero Ítalo siempre Elíjese Que es el dictador De la música Como él No, no Ya hacía su día Plenipotenciario ¿Y qué más era? ¿Y qué más era? ¿El Messi? ¿Vitalicio Plenipotenciario Y yo Pero yo la verdad Tengo que ser honesta Yo no los cachaba mucho Porque yo soy más anglo Como que Y lo típico Chileno ¿Cachai? Lo típico Se escucha siempre Y me dijo Métete Porfear Y me metí ¿Te obligó? No, no me obligó No, es mi pega Me hizo verlo Y dije Sí, de todas maneras O sea, son una bandaza Además que tienen No cualquier banda Tiene tanto instrumento Y expertise En cada instrumento O sea, piano ¿Tenís que verlo? ¿Qué es el corneta? Trompeta Guitarra Y aparte, por ejemplo Antonio toca En muy cabo En piano En batería Ah, tú eres multitask Son multientrumentistas El baterista también canta Son trompetas ¿Haces clases? De trompetas, sí Mira ¿Es necesario Tener un buen ¿Tórax? ¿Tórax? O un mito Lo importante es practicar Trompetas Eso es lo importante Uno tiene que tener Una relación con el instrumento Tiene que tener Una relación con el instrumento Diaria Ser esclavo de su instrumento ¿Y por qué nació El interés por la trompeta? Porque mi papá Es músico Mi papá Su papá fue mi primer Profesor de blues En Concepción Mi papá En conservatorio Saxofonista Aprovecho a mandarle un saludo ¿Cómo se llama tu viejo? ¿Cómo se llama el saludo al tío? Coqui Kiko Novoa Kiko Novoa Es músico de Concepción Yo soy el hijo Y tú ¿Qué orgullo? Eso dicen No, pero es que orgullo Porque mira Si Funk estuvo la otra vez Y es hijo también Del señor Moraga Hugo Moraga Hugo Moraga Si no me equivoco Que es un gran músico también Entonces Se repite Claro Yo por ejemplo No tengo nada En mi familia Ni deportista Ni músico Nada Así que no he heredado nada Salvo el bla bla ¿Cómo que no he heredado nada? El bla bla Mi papá me enseñó los instrumentos Claro Es que es bonito Trompeta Qué bonito eso tener en la casa Que tu viejo te vaya metiendo Por un tema Además que lo tiene en el genoma El tema del oído Siempre me gustó En realidad Por eso también me mostró la música Porque desde niño me gustaba Es que tener puesto la trompeta Ahí en la guata de tu mamá Yo creo No, fue natural Yo jugaba A los cuatro años Que tenía una orquesta Y armaba tarros de leche nido Y jugaba Y yo ponía el bolero de rabel De música clásica Y tocaba Y tocaba los tambores de leche nido A las tres de la tarde Y todos los vecinos chatos Porque ahí me pasa Todavía Todavía Y a este hombre le gusta la música Hay que hacer algo Y tú Alejandro Piano Y después Claro Trompeta Tocamos juntos también Y Alejandro ¿Tu familia también Tiene algo que ver con la música? ¿Dónde agarraste tu esa beta? Yo juraba que era por Un bisabuelo ¿Ya? Que él le enseñó Guitarra a todos mis tíos Y yo a mis tíos En las reuniones familiares Agarré la guitarra Y empecé como a copiar Y empecé a cantar Y después ya me agarraron Para el huevo Porque en todas las reuniones ¿Qué canta Alejandrito? ¿Qué canta Alejandrito? Que canta el niño talento El niño talento Y nosotros somos Mi abuelo era José Yo soy José Alejandro Igual Pero me decían Alejandrito Para diferenciarnos Porque éramos todos José Nos ponían a todos El mismo nombre Ah sí, mirá Súper inteligente Mira, Elisa no escribe Nos dice Si vienen al bar de René Avisen, soy la primera en la fila Me encanta Julius Popper Ay, muy bien ¿Elisa Conceta? Elisa Conceta Van a estar en la banda Es buena banda Elisa Siempre está ahí Siempre está ahí Presente con Es un infame más Un infame más, sí Como Cátir Impunar O como Cototo Como el señor Molina Cototudo El señor Molina Como Funt Rider Y en fin Y así, y tantos Oye, ¿y qué podemos escuchar más? No eres tú, soy yo Esto es como Como la frase Terrible Que te mata No eres tú, soy yo Es como endosándole la responsabilidad Claro, claro Sacándose el pillo Sacándose el pillo Se deberían llamar Se deberían llamar Sí, soy yo ¿Qué quieres tocar? José José Claro Hemos hecho Nuestro último material Música del primer disco Ahora del segundo disco Mostremos José José Porque la hicimos Dedicada A José José Un gran cantante mexicano Que hacía esta canción Y se la entregaba A mí me decía Que era por tu familia Por todos los José Ah, otro José 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 El famoso José José mexicano Sí, yo sé Pero es que él Acaba de contar Que todos los hombres Se llaman José Y de su segundo nombre Un saludo a mi abuelo Saludo al abuelo José ¿Y esta te inspirada Dedicada a José José el mexicano? Sí Desperte Es el que canta Que ese era No, ese es Feliciano Perdón Qué triste Qué triste fue Decirnos adiós Eso es por ahí Si no, otro por favor Adorábamos más Hasta la colombina emigró Presagiando el final Presagiando el final En tu amor En tu amor En tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No quiero compasión Ni piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Puta que son cool cabro Bravo Bravo Gracias Se pasaron Qué buen Bueno y él era como nuestro Era uno de los referentes musicales Que tenía Yo soñé que le entregara esta canción ¿Verdad? Tenía que cantarla No, cántala tú No Cántala usted por favor Max acá está Escuchando la canción Pero O no Pero estaba Pero aquí Coreando Pero pesado Romántico ¿Y tú? ¿Y tú? También Max Imagínate ahí detrás de la barra No se puede no ser romántico No se puede no ser romántico Hacen bien ese juego Del rock and roll El rock a Billy Que está bien presente Y la música AM Tienen como ese toque También Esa mezcla A mí me cuesta mucho Como definir de repente Qué es lo que hacemos Porque ahí están El Mauro viene de una escuela clásica Pero escucha Camila Ponte Entonces Este luego escucha a Miles Davis Y le gusta De repente tocar cumbia ¿Cachai? Y le encanta el jazz A mí me encanta Chuck Baker Me encanta Nino Bravo Por eso también son tan ricos musicalmente Porque en definitiva Cuando la gente Yo creo que Se auto Censure Y se estereotipa Y entra en ciertas etiquetas Tal vez no fluye tan fácil Como ustedes Que se abren hasta Camila ¿Cachai? Que es como Raro Pero Sale Y lo entretenido Es que cuando Por ejemplo Alguno llega con alguna idea Todos meten de su cosecha Como no empiezan a criticar Oye Deberíamos hacer esto Por aquí Esto por allá Sino que van sumando Como que llega alguien Con una línea melódica Y le ponemos Más todo Cangien Está buenísimo No es que llega uno Ya tú toca esto Que Lara toca De esa forma No Tú toca esto Tú yo te quiero hacer Como un plato De repente hay sugerencias ¿Cachai? Pero Pero finalmente Lo que queda Es lo que el músico Quiso dejar ¿Cachai? Quiso aportar Y con tanta sensibilidad Perdona por interrumpirte Pero con tanta sensibilidad Yo siempre me he preguntado una cosa Bueno Que tampoco es una gran pregunta Pero pasa Yo creo que lo único De las pocas bandas Que han pasado Por décadas Y décadas Lo hablábamos otra vez Son los rolling Que pese a todo Siguen juntos No pelean De repente Yo creo que tiene que ver también Porque los músicos Y los artistas Claro Son Pero bueno Ahí hay muertos De por medio Entonces no corre tanto No corre tanto La teoría ¿Cachai? Yo te digo que Cuando son más sensibles Están más conectados En fin Con un montón de cosas También uno Hay más roces Si uno cuando anda sensible ¿No les pasa a usted? O hay un Es como un matrimonio De abanos ¿Un matrimonio sin sexo? Por lo general Yo soy el que anda ¿Andas a tú? Andas a claro Lo sabemos Es que vamos Haciendo cosas Yo sentí eso O la presión De eso Cuando estábamos en México De repente No sé Ponte tú Un día Caché Llevamos tantos años Entonces Yo los miro Y ya sé Que a alguno Si a alguno Le pasa algo Y estábamos en México Y Como estábamos tocando Y todo De repente Lo noté bajo Y era Ponte tú Que estaba Su hijo de cumpleaños Acá en Chile Y él no podía estar acá Y Ese día Paramos De hacer todo lo que Estábamos haciendo Y nos fuimos A celebrar un bar Y nos relajamos Y nos reímos Yo creo que Uno de los ingredientes Fundamentales Es cagarse la risa Y estar conectados También con el otro Es verdad Eso nos conecta Nosotros lo pasamos Muy bien entre todos Entonces nos reímos mucho Está buenísimo Y eso es como un pegamento Porque si no Si no nos tomamos con humor De repente Algunas cosas Que nos pasan en el camino Estaríamos fritos Hace rato Sí La gravedad No hay que ser tan grave No Hay que darle para adelante Y tocar Bienvenido al rabotril O el alcohol Oye un día como hoy 28 de septiembre Nació Víctor Jara El gran Víctor Jara Hace una fecha ¿Qué significa para ustedes Una figura Como Aquella La de Víctor Jara Aprovechando Las de Mérides Yo tengo ¿Puedo hablarlo? Me alata Porque ya contesto No me gusta Víctor Jara Entre los referentes Voy a hablar por mí Entre los referentes De cantantes Y todo Tengo por Teotua Me encanta Nino Bravo Frank Sinatra Tony Bennett Acá Hay otros cantantes Pero Nunca he encontrado Así como un referente Como Víctor Jara Que va más allá De lo que es la música De ser un referente Como de Ayuda social ¿Cachai? Me encantaría ser un loco Como eso Pero hasta el momento Soy un hueón Que escribe canciones De repente Al amor Y a cosas Muy mundanas Si se quiere ¿Cachai? Pero este loco Logró Traspasar un montón De cosas Y se transformó En Nuestro ícono En un ícono Y es como un superhéroe De repente En algunas partes ¿Sabes por qué te lo pregunto? Entre los músicos En la mañana tuve una pelea Yo me agarro mucho por Twitter A veces con las Me salen trolls No es suficiente Para él tener Sus problemas privados Además Suma las redes sociales Entonces En la mañana Tuiteé El nacimiento De Víctor Jara Y me salió un troll Diciéndome Es un sobrevalorado Víctor Jara Y empezamos una pelea Así ¿Eterna? Durante un rato Entonces como Hay gente que Le encuentra Que hay una Sobrevaloración De íconos Como aquel Y bueno Es que uno Tampoco Creo yo Que no tiene que andar Le indicando a la gente Que es lo que tiene que cachar O como tiene que mirar La vida Esos Ya están condenados Para bien o para mal Y no tiene por qué gustar O sea Convencer a una persona Que le guste No es necesario Y si a mucha gente Le gusta Es respetable también Es como Pero objetivamente Cuando algo es bueno Es bueno Y Víctor Jara Independiente de además La muerte Que fue trágica Y muy injusta Él dejó un legado También musical Y como tú dices También tiene un tema Con lo social Y por algo Logra tanta empatía No solo en Chile Sino que a nivel mundial Internacional Entonces claro También da rave Y entiendo también a mí Con Pipa Que de repente La ignorancia Es muy irrespetuosa No quería decir eso Es muy irrespetuosa Claro Que tú no tienes que respetar A su ícono Porque los chilenos Siempre decimos Acá el pago es chileo Y la verdad Que es cierto Porque los chilenos Somos como chaquetinos Nos reconocemos Lo bueno que hay acá Y acá hay mucho talento Hubo mucho talento Y cuando hay una persona Que ya no está Con nosotros Hay que respetarlo Así como lo respetamos Ustedes Que son unos bacanes Además Víctor Jara Yo siento que nos Nos robaron como Muchas Quedaba tanto Por brindar todavía Y estábamos Todos como Pasa que duele todavía Víctor Jara Una vida inconclusa Tenía muchas Sí Claramente Hoy ya seguido Lo podrían haber dejado Aportando Por ese lado Claro Entonces siento que faltó algo Hay que no No nos dejaron A todos Disfrutar de eso ¿Cachai? Es como cuando Se te muera A él A toda una generación Y no podía aprovecharlo Que era esa sensación Ahora se transformó En un ícono Y Y como en un mártir Es un mártir ¿Cachai? De la pasión chilena Y Y todos Yo creo que El que no respete eso Es un imbécil No sé Es verdad La ignorancia e insolente Como decía una amiga venezolana La ignorancia e insolente No tiene vergüenza No, vamos a ver Oye ¿Rellenado? Ya Max Max Voy a tus aposentos Ah, como el sultán Tocara no se pone en el clan Años que no tomaba tanto El viernes pasado fue o no ¿Cómo estuvo el clan? Sí, muy rico El clan siempre Nos ha brindado un cariño increíble Y nosotros siempre felices de ir a tocar ahí A mí me gustan las tocatas de ustedes porque se percibe mucha presencia penquista Sí, la colonia penquista que estaba Igual estábamos preocupados ese día que tocábamos en el clan porque como ya fue 21 de septiembre Como muy cerca del 18 Ah, pensé que la gente ahí no había estado Claro, uno no había nadie Podría, no claro, algo así Pero fue súper bien Estuvo bueno, estuvo lleno Sí, claro Estaba bueno ¿Y qué podemos escuchar? Ya que estamos acá con este lujo Yo creo que yo encuentro que hay que sacarle el brillo Saquemosle brillo José José Nos quedamos en la introducción De veras, de veras De veras Ya La canción se llama José José Un, dos, un, dos, tres Dile, dale a cara y dile Quanto amor te queda en el corazón Dile, saca cuentas, dile Si lo que te falta nunca brilló Dile, dale a cara y dile ¿Qué es lo que se hace sin tu calor? Si no hay más Se nos fue poco a poco Si no estás, si te vas Si no estás, si te vas No hace falta mentir Dile, dale a cara y dile Dile lo que te falta en tu corazón Dile, dale a cara y dile ¿Qué es lo que yo hago sin tu calor? Si no hay más Se murió poco a poco Si no estás, si te vas Si no estás, si te vas No hace falta mentir Si tú quieres Seremos amigos Poder conversar Hablarte Si prefieres Me quedo contigo Si no estás, si te vas Poder conversar Poder conversar Poder conversar Hablarte Si prefieres Me quedo contigo Dile, dale a cara y dile Se pasaron Se pasaron Muy bueno Además de esa frase Yo personalmente No sé las otras mujeres Pero yo personalmente ¿Cuántas veces he soñado Que me digan Si tú quieres Me quedo conmigo En vez de la pichanga En vez de los amigos Si tú quieres Me quedo conmigo Es muy bonita Me encantó ¿Cómo le da onda La trompeta a la música? Oye, y esto Les preparó ¿Qué es esto, Max? Venga, venga, venga Cuente, cuente Vamos a mineral Vamos a mineral con hielo Variamos, variamos Vamos a nuestro nuevo Mejor amigo, Max No, integrante Es súper simple Se quito Para ir hidratando Perdón, ¿qué es lo que Supone que es? Gin, tónica Y un poquito de limón Para la jornada estival Que se viene Para la época estival Es como cítrico ¿Quieres que pruebe? ¿Me quieres curar? La buena ticina La buena ticina Delicioso Es que Max es un artista también Es un capo Es un crack Es un crack Sí Pese que tiene una carita dulce De un nene Pero tiene el elixir Que hace muy feliz al corazón Aquí ya tenemos que ir cerrando Ya son las seis de la tarde Oye, aquí al WhatsApp Me están preguntando Hola, Julius Popper Me encanta ¿Cuándo tocan en Conce de Nuevo? Mira, la gente Conce está pidiendo Se supone que mañana Voy y vuelvo Voy y vuelvo Voy y vuelvo Voy y vuelvo Qué bueno que nos va a cortar Muchas gracias El 19 de octubre Estamos en el Manso Mambo Que organiza la bodeguita de Nicanor En Concepción En Espacio Marina Atrás del Casino Marina del Sol Está el Espacio Marina Y va a estar Santa Feria ¿Quién más? Está lo mismo Y Luz Popper Vamos a estar nosotros Y un montón de bandas O sea, tienen el 13 de octubre Amanda El 13 de octubre Y en Concepción El 19 El 19 de octubre Van de 3 en 3 Pero antes tenemos El 4 de octubre Para el Día de la Música Vamos a celebrar El Día de la Música En Concepción En Plaza Independencia El 6 Nos vamos A Chillán Al Magnolia El 13 Vamos a estar acá Espero que vayan Sí, pues Estamos esperando Y no vamos a volver Y los vamos a delatar No, 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 no Nos van a quedar Las flores Los discos Yo no arrugo Yo no arrugo Yo hablo por mí Yo hablo por mí Ya está anotado Listo, mira Calendario Estamos Estamos Allá Estamos Ya Yo no puedo Y estamos el 13 En la Manda El 19 En este Manso Mambo En la Ovequita Y vamos a seguir Con gira para el sur Y ya el verano Después se viene Me imagino cargarísimo Ya partimos Entonces toda la gente De Santiago ya sabe En la Manda ¿Cuándo era? El 13 de octubre Al otro día El Día de la Raza Que es el 12 El 13 de octubre En la Manda Donde es un lugar entretenido Que es amplio Tiene también un buen bar Y además Qué mejor que esté Julius Popper Y para la gente Conce están el 6 Y el 10 Y el El 4 El 4 En la Plaza Concepción Y el 19 Oigan, cabros Se ha pasado Gracias por las flores Muchas gracias Por su música Por su talento Muchas gracias Es más Hoy no somos tan infames Nos vamos un poquito Más dulzones Nos vamos a terciopelados Sí, a terciopelados Esa es la palabra Oye, muchas gracias Por acompañarnos Esto ¿Quieren decirle algo A la comunidad de infames? Que sigan como van Que sigan viendo Y escuchando el programa Y los queremos mucho Nos vemos pronto Chao cabros Nos vemos Chao Nos vemos Aviso de utilidad pública No hay amigotes Ni infames Así que nos vemos Hasta el lunes A las 9 con Autopista Ok Listo Chao Y gracias a siete negrones Ojo No ves Que estoy volando alto Y no quiero matar Cielo azul Cielo azul Que sabes todo lo que no soy ¿Qué ganas de saber que quieres? Cielo azul Recuerden Hoy no hay Amigotes Ni tampoco Inoperantes Nos vemos El lunes A las 9 Con Autopista Muchachos Nos vemos Que tengamos Fin de semana Se terminan Y se cierran Las transmisiones De la seta por hoy No ves Que me quema No ves Que estoy volando alto Y no quiero parar Y busco la manera La haría si supiera Te apuesto lo que quieras No es fácil la manera Me estoy muriendo de ser Alucinando con brillos de miel Me estoy muriendo de ser Alucinando con verte caer Y busco la manera La haría si supiera Preguntarle a cualquiera No es fácil la manera No